¡Listos! Vamos a finalizar el evento. Perdón. Con la ronda de Viva a los Niños, una más, un poquito más alegre. Lo pueden acompañar con las palmas, pueden acercarse a tomar fotos. Pero les pido por favor nomás que no los vayan a interrumpir en la ronda, ¿de acuerdo? Para evitar accidentes. ¡Gracias! 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 Yeah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!